Música Buenos días, ¿qué más? ¿Bien? Eso sí, que vengan a visitarnos, eso sí es. Señor Dios mío, bendígamelos. Sí, muchas gracias. Santa Rosalía, protéjamelo. ¿Puedo asumirse cómo me le va? ¿Qué tal? ¿Qué más? Venimos haciendo el inventario de las alcantarillas de allí. O sea, ya se hizo la visita hasta donde viene el pavimento, ¿no? Sí, señora. 3.5 kilómetros, con la construcción de nuevas alcantarillas. Y pues las que haya que moler, se va a hacer las que no estén funcionando. ¿Cómo usted? El ingeniero de la narroya, nuestro jefe de infraestructura. Gracias. ¿Cómo ha estado, presidente? ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Claro? ¿Cierto? ¿Cómo se ha aportado nuestro jefe de infraestructura? Muy bien, ¿cierto? Muy juicioso. Muy, muy, muy dedicado, sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, amables televidentes, nos encontramos con el ingeniero Rafael Humberto Ochoa. Él es el contratista de la obra que comprende desde el sector La Virgen, del poblado de Palermo, del corregimiento de Palermo, hacia la vereda Peña Blanca. Ingeniero, pues cordial saludo y coméntenos con respecto a esta gran obra, obra importante que viene mediándose a través de la administración municipal que dirige la doctora Luz Habana Camargo Vargas. La obra tiene una longitud intervenida de 10.6 kilómetros, en la cual se construyeron 32 alcantarillas. Se están construyendo unos 600 metros lineales de Placabuella. Se va a construir un box culver de 2x2, por 8 metros. La liamos en una ejecución por ahí como de un 85%. Está proyectada para terminar aproximadamente el 28 de febrero de este mes. Ingeniero, ¿quiénes intervienen en esta gran obra que se trabaja a través de la administración de la doctora Luz Amanda Camargo Vargas? Son dineros provenientes del Instituto Nacional de Vías y se trabajan con un convenio que hace el Instituto con la Alcaldía. Sí, señor. Y ellos son como los gestores del proyecto. Bueno, ahora nos encontramos con el ingeniero Edwin Arguello. Él es el secretario de Infraestructura del municipio de Paipa, a quien saludamos también cordialmente y felicitamos porque se ha venido realizando un trabajo bien interesante, gracias a la gestión que viene realizando la doctora Luz Amanda Camargo Vargas en la Presidencia de la República. Coméntenos, ingeniero, con respecto a esta obra tan importante que se viene realizando en la vereda de Peña Blanca, en el corregimiento de Palermo. Sí, señoría, muy buenas. Sí, esta es una importante obra con unos recursos vía convenio interadministrativo con el Instituto Nacional de Vías. Es una obra que ha tenido un alcance importante, como ustedes pueden ver, importantes obras de arte para conducción de aguas, que es lo más grave que tenía este sector, provocando varios taponamientos en las vías. Y lo otro es la construcción de unas placahuellas en los tramos más pendientes. Bueno, estas son obras de alto impacto que van a generar desarrollo precisamente también para esta zona, para esta vereda, para precisamente también tratar de comunicar a Palermo con el Venado, precisamente ahí en esa convergencia entre el Carmen y el Venado. ¿Qué otras obras se vienen realizando precisamente alrededor de esta parte para mitigar toda esta situación? Sí, también en la administración a cargo de la doctora Luzamanda, venimos priorizando obras como el alcantarillado del corregimiento de Palermo, alcantarillado con vía convenios solidarios, y también el motivo de esta visita ha sido revisar cada una de las estructuras y obras de arte de la vía Paipa-Palermo, que requieren de unos mantenimientos especiales. También se viene a evaluar la parte estructural del centro de salud, que hay un convenio, también hay una posibilidad de hacer un convenio para el mantenimiento y arreglo de este importante centro. Igualmente, las vías del parque de Palermo y la biblioteca. Con el señor Jairo Sosa Tamayo, él es el corregidor del sitio de Palermo, en el departamento de Boyacá, correspondiente al municipio de Paipa. Corregidor, obras importantes se vienen desarrollando para este sector, coméntenos con respecto a esta que, a través del trabajo y la gestión que hace la doctora Luzamanda Camargo Vargas, se trae un desarrollo de envías y en otras situaciones importantes para el corregimiento de Palermo. Gracias, don Fabián. Primero que todo, saludarlos a ustedes, saludar a todas las personas de la administración que nos acompañan el día de hoy, cabeza de la alcaldesa, la doctora Luzamanda Camargo Vargas, al gestor social, al secretario de infraestructura, a las demás personas que nos están acompañando el día de hoy acá en este sector de la vereda Peña Blanca. Sí, muy importante, esta obra que estamos aquí visitando es un proyecto lógicamente gestionado por la doctora Luzamanda Camargo Vargas y pues ya lleva un avance muy importante. Estamos precisamente hoy, o están ellos, haciendo esta visita de supervisión en la cual pues evidencia el avance y el trabajo tan significativo para esta región del corregimiento de Palermo y en especial pues para esta vereda Peña Blanca que nos conduce hacia el municipio de Itama. Pues de parte mía pues muy satisfecho por estas obras que se han realizado y yo sé que la gente también está muy conforme porque se ha traído un progreso para esta región del corregimiento de Palermo. Bueno, ¿en qué consiste la obra más o menos para que debemos conocer al público, a todas las personas que tengan interés sobre esta parte? ¿En qué consiste la obra y qué otras obras también se vienen adelantando precisamente para dar todo polo de desarrollo a este corregimiento de Palermo? Sí señor, este proyecto pues básicamente está enmarcado en la realización de obras de arte en este sector del ramal Palermo-Peña Blanca la elaboración de un sistema de placagüeyas en varios sectores y en general un perfilado general para esta vía para darle una mejora total a esta vía de Peña Blanca. Muchas gracias. Bueno, voy a llamarle a ustedes. Su nombre por favor. Luis Fernando Avella Díaz. Don Luis Fernando, por acá que nos vinimos con la alcaldesa a visitarlos. Qué bueno, muchas gracias porque interesante, de verdad, que nos conozcan la obra, que gracias a Dios estamos muy satisfechos con lo que se ha hecho y en realidad agradecidos con quienes más nos colaboraron para esa obra. ¿Qué contiene la obra? ¿Qué más han hecho? Lo que es alcantarillas y una parte de placagüeya. Ajá. Sí señor. ¿Y eso les ha ayudado para el bienestar a ustedes en qué sentido? Claro, es que gracias a Dios que tenemos la esperanza de un futuro muy grande, avanzado, porque esta obra pues había sido un poco olvidada porque la central era la que se había beneficiado y aquí esta obrita estaba abandonada y es una obra que comunica con la carretera de Torres que en realidad es para Chalará, para Tuitama y todo, pues esta obra es importante. Pues la alcaldía también de mano con la doctora Luz Amanda pues ha sido nuestra gestora también que nos ayudó para gestionar todo, en parte. Ah, bueno. Sí señor. Entonces ustedes están muy agradecidos con la administración actual. Claro, claro, sí señor, ni más faltaba que no, sí señor. Y ojalá todas las administraciones le pusieran el ojo a estos sitios que necesitan realmente muy buenas obras. Realmente que sí, es uno de los sectores muy buenos, en verdad que gracias a Dios que produce, pero entonces a veces se tiene la dificultad por el transporte y todo, se nos dificulta para cultivar, pero esto es una zona muy buena. Ah, bueno. Listo, gracias. Sí señor, con mucho gusto. Bueno, nos encontramos en otro tramo de la vía de Peñablanca y acá el señor nos va a explicar por qué, digamos, en este sitio se hizo esta obra. ¿Con qué fin? Pues esta obra se hizo con el fin de evitar de que el agua que bajaba abajo y provocaba derrumbes bajara aquí y cogiera otro cauce distinto. Entonces, por eso se hizo esa obra acá, que se ve, mejor dicho, ya completamente en servicio y que sí vale la pena. Bueno, ¿y qué piensa usted la doctora Luzamanda Camargo? No, pues desde que ella en realidad, por ejemplo, pues por la obra todo está bien. Que desde que acabe de cumplir sus prometidos, pues ahí vamos. Ahí vamos, sí señor. ¿Usted qué piensa, igual? Eh, pues que gracias a Dios, como antes lo dije, pues bendito sea mi Dios, que ella siempre ha estado de harto de la mano con el campesino y nos ha colaborado muchísimo. Ahí se ve nomás esta obra y ella está pendiente, como hoy, gracias a Dios que nos está aquí acompañando y está revisando la obra y dándose cuenta cómo va quedando las cosas. Bueno, muchas gracias. Sí señor. Bueno, estamos acá precisamente en Peñablanca. Uno de los cultivos más deliciosos que tenemos acá, nos lo va a indicar acá nuestro amigo, habitante de este sector. Saludo cordial. Muchas gracias. Su nombre, por favor. Jairo Sánchez Abella. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues darles los agradecimientos aquí a la alcaldesa que ha venido a hacernos una visita y a mirar la infraestructura de la que están haciendo, referente al camino, a las vías, que ese es el desarrollo rural que toda vereda necesita. Aquí como ustedes se pueden dar cuenta ya, tenemos el cultivo de la mora, que es el, lo que más se está produciendo en esta vereda. Nosotros también tenemos un proyecto sobre ganadería sostenible y un distrito de riego. Entonces, esto es lo que le da calidad de vida al campesino. Entonces, estas son las obras que hay que hacer para que la gente no se vaya del campo. Y poder también sacar los productos, ¿no? Ah, sí, indudablemente. Si las vías están buenas, pues los productos no se dañan, no llegan ahí como una mermelada cuando llega la mora. Entonces, ya llega un poco mejor a su destino, al consumidor en las ciudades. Y este es el ingreso y la economía que hay que mover. Bueno, muchas gracias. Gracias por la visita de gente de Paipa, que se acuerda de los campesinos y de la señora Maldita. Es una señora muy humilde, es una señora muy correcta y que realmente ella se junta con la gente campesina. Y que viene a visitarnos a las casas, como eso es lo que queremos aquí en Paipa. Muchas gracias por todos los paipanos, de verdad que se acordaron de venir por aquí a visitarnos. Gracias. 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 Gracias.